Hey gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Pinceladas, espero que la estés pasando bien de pinga gente, hoy les traigo un video de Free Fire, llevo jugando como un mes y algo y me gusta mucho este tema de las skins y bueno vamos a ver qué me consigo en este evento que salió, se llama febre de descuentos, me llama la atención varias skins acá, entonces vamos a ver, yo ya vi cuál es el descuento que obtuve, la metodología es bastante fácil, si hay un descuento general, esta tienda tiene 77, esta 72 y esta 79, pero cada tienda tiene un mínimo de compra, ahí dice que son 20 diamantes, son 30 y este tiene 50 y cuando alcance ese mínimo me dan un descuento mayor, que la idea es utilizarlo para comprar unas de estas skins y que son como las principales, de esta tienda me gusta solamente esto, esta parte del look veraniego y este sombrero, de esta tienda si me gustan las dos skins, esta sombra blanca y el paquete de diosa de batalla y esta mascota también me parece bastante llamativa y acá sí, sí, porque sí quiero este paquete y quizás estos pantalones, es lo que más me gusta, entonces voy a ver qué es lo que me va alcanzando, voy a comenzar con esta tienda, voy a comenzar con esta tienda porque es la skin principal que me gusta y pues es la que quiero comprar, sí, de primero y pues lo mínimo que puedo comprar acá y que me llama la atención, es en estos pantalones, así que lo voy a comprar para que se active el descuento, ok, aquí ya compré esta parte de la skin, la parte inferior y de aquí me sale el descuento, vamos a ver qué descuento me sale, ok, me dice que obtuvo un cupón de 85% de descuento y ya puedo comprar la skin principal un poco más accesible, sí, prácticamente me sale más, unos 100 diamantes más barato de lo que estaba costando anteriormente y pues esta es la que quiero realmente ok, ya la tengo y el precio vuelve a como estaba antes, sí, 79% realmente que lo demás no me llama la atención, quizás estos tickets, aunque nunca gano nada en esos tickets de arma, royal, pero bueno, vamos con la siguiente tienda que es esta que sí me gusta lo que es esta parte y esta parte, sí, pero para aprovechar el descuento, quizás, bueno es que este oso realmente no me gusta para nada vamos con esta, vamos con esta y me voy a comprar esta mascota y me voy a comprar el skin de mujer, sí que voy a comprar la mascota ahí tengo el descuento, el descuento, ok, el descuento, ok, aquí me salió del 90% y prácticamente sale súper, súper económica las skins, ojalá que pudiera comprar las dos, porque me gustan bastante y bueno, vamos a comprar a la mujer aquí la tengo y ya vuelve todo, todo otra vez a su precio, sí, a 72% que bueno, ya 400 por la skin sale súper más costosa de lo que me costó no sé qué hacer si comprar este oso no sé porque sale bastante barato comprar el sombrero, sí que es lo otro que quiero, yo creo que me voy a ir por el oso porque me va a salir bastante económico, sí, voy a comprar esta ok ya tengo la promoción 85 y me voy a ir por el oso que me sale en 224 y yo creo que es la mejor opción me parece que es la mejor opción o este, esto también me parece llamativo, sí, la tarjeta de nivel 8 también está interesante bueno, me voy a comprar el oso porque me gustan las skins y voy a terminar comprando me este este sombrero, sí la parte de abajo del look veraniego no me gusta realmente y me gustaría comprarme esta skin de hombre pero bueno, ya me compré la otra del osito y es lo que voy a hacer, sí aquí me salió como que algo nuevo oh, ya estaba, realmente no lo había visto un aspecto bueno vámonos vámonos al ok, aquí me salió algo interesante mañana va a salir estas alas es como una mochila por lo que veo mañana vemos que en qué costo va a salir eso y esto, descuento bueno, esta ropa en particular no me gusta luego lo voy a ver no es que juego mucho gente no es que juego mucho realmente juego poco pero bueno, trato de de ver vamos a ver la mascota que tengo nueva que es esta ok, todavía no lo voy a poner ok, aquí la tengo y voy a ver la skin de mujer la debo de tener acá aquí tengo la de hombre bastante, bastante llamativa me gusta de verdad que esta de las que más me gustaba la principal y tengo esta que es la de mujer que pues que haya otra de mujer porque casi no tengo de mujer y tengo esta guardada acá que me la compré en el evento pasado no hice ningún video porque bueno X allí pero me voy a probar me voy a probar eh voy a probar la del hombre ok no me la puse de una vez vamos a buscarla eh voy a cambiar de personaje ok y este es el personaje que casi siempre utilizo pero bueno eh tenía la mujer hace rato porque me gustaba ok mmm me gustaría ponerme esto está acá vamos a ver el look que me estaba imaginando el look bastante bastante llamativo esto que está por acá y mmm están estas botas creo que así me gusta bastante como se ve el personaje pues acá tengo el personaje del osito si? ahí está pero bueno el osito casi no me gustaba simplemente lo compré porque bueno salía económico allí y este 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 es como me gusta así es lo que me me estaba imaginando si se ve bastante bien animativo quizás la macota la mascota si se la coloque solamente al personaje de mujer y por el momento le coloco quizás este o me gusta más este lo tengo bastante llamativo bueno gente voy a dejar el video hasta acá si te gustó le puedes regalar un grandioso like y me puedes dejar allí tu opinión que te parece mi nuevo look el juego solamente duelo duelo escuadra no es que juegue demasiado todos los días ni nada y apenas estoy comenzando a jugar modo clásico si a veces juego clasificatoria a veces pero no todo el tiempo bueno gente nos vemos que tengan un excelente día bye bye